¿De dónde vienen? De Bragado ¿De Bragado? Sí ¿Vienen siempre? No, yo te cuento Yo nací acá Fui bautizada en esta iglesia Y lo conozco hoy Porque yo, mi mamá Con mis hermanos nos fuimos de acá cuando yo nací Y nunca más volví, así que lo conozco hoy Nunca, nunca Nunca vine, es la primera vez ¿Y cuál fue el motivo que la llevó a que hoy? Ah, porque era el día De él, según me dijo Tengo un negocio que son unos chicos que tienen un atrafí Hicieron el viaje para acá Y yo cuando tenía mi Mi marido se separó de mí Yo no de mi marido Y entonces dice Yo siempre decía, quiero ir a Salto, quiero ir a Salto Y nunca llegó ese viaje Y a través de estos chicos De la nada vino el viaje a Salto Y bueno, pude venir Bueno, ¿viene a pedir? Sí, a pedir y que me curen los dolorecitos Que tengo Y a curar a mi hijo Que, bueno, que está sano Y tiene algunas nanitas Pero para que me lo ayude Bueno, muchas gracias No, por favor Hola, buen día ¿Qué tal? Buenos días ¿De dónde es? De Lincoln De Lincoln ¿Tienes siempre? Tres años es que vengo Sí ¿Y por qué? ¿Cuál es el motivo? Que se acercó a la paciencia Arrimia ¿Viene a pedir por Salto? Varias cosas, sí ¿Y por qué esa fe en Pancho Sierra? Siempre fui de Pancho Sierra De chiquita mi mamá era de Pancho Sierra Y yo también Siempre tengo estampas por todos lados Y siempre ando con una de ellas Siempre, siempre Cualquier cosita Pancho Sierra Cualquier cosita pido Pancho Sierra Todo así, siempre ¿Y le cumple? Es el primero que ¿Y le cumple Pancho Sierra? Sí, gracias a Dios Parece que sí Por lo menos ando mejor va He ido al médico y todo Me han hecho cosas Y no me encuentro nada No sé La arrimia esa Si camino mucho ¿Toma el agua que dicen que hay que tomar? Sí Sí, sí, sé tomar Sí, sí, sé tomar Bueno, bueno estaría en nuestra ciudad Bueno, gracias Hola, buen día ¿Qué tal? ¿De dónde es? De Lanús De Lanús Un viajecito bastante Bastante Bien ameno ¿Siempre viene? La primera vez ¿O es la primera vez? Sí, sí ¿Por qué llegó a Pancho Sierra? Por una amiga Y bueno, por necesidades Agradecida Agradecida Pancho Sierra Bueno Bueno, gracias Hola, buen día ¿Qué tal? Bien ¿De dónde viene? De Temperley De Temperley San José ¿La primera vez? No, la segunda vez Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué esa creencia en Pancho Sierra? Y porque mi mamá creía también En Pancho Sierra y la Madre María Así que ella viene de herencia Y esto de venir el 4 de diciembre Ya es por creencias Sí, sí, sí ¿Qué se le pide a Pancho Sierra? Muchas cosas Por enfermedad Bienestar para uno Para mis hijos Para todos en general Bueno, muchísimas gracias No, de nada Hola, buen día ¿Qué tal? ¿De dónde es? De Colón, provincia de Buenos Aires Bueno, ¿siempre viene a Pancho Sierra? Cuarto año Cuarto año ¿Cómo conoció la historia de Pancho Sierra? Por un tío de Rosario Y nos contó Leímos el libro Nos gustó y vinimos Y mi marido es devoto ¿Se le pide? ¿Se le agradece? Las dos cosas ¿Las dos cosas? Sí, las dos cosas Agradece y pide Yo pido por mi nieto Mi familia Mis hijos Mi salud La salud de mis nietos Y agradecer Porque lo que hemos pedido Nos ha cumplido Y siempre dicen Que es el médico Del agua fría ¿Toma el agua? Sí, tomo Tomo y me llevo Del aljibe Bidones de agua ¿Reparte? Sí, a mis nietos Y a mis hijos Bueno, muchísimas gracias No, gracias a usted 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 Gracias a usted